Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno. Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a ver lo que son polinomios. ¿Bien? Polinomio era la unidad que quedaba y es la unidad número 3, que la habíamos salteado porque es un poco larga y media rebuscada. ¿Bien? Hoy les voy a explicar más o menos lo que vamos a ver en esta unidad y después vamos a tener clases el miércoles a las 6 de la tarde y el viernes a las 6 de la tarde para hacer los ejercicios. ¿Bien? Bueno, la fórmula general de un polinomio es esta. ¿Bien? Donde tenemos distintos valores, una incógnita elevada a distintos valores. ¿Bien? Por lo general, el polinomio se ubica desde el exponente más alto al exponente más bajo. Inclusive acá o sub 0 tendría una x elevada a la 0, que sería 1. ¿Bien? Este sería el término independiente. Después x, x al cuadrado, x a la 3, x al cubo, ta, 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 ta. Así hasta llegar a n, que vendría a ser el exponente más alto. Cada valores de a, a n, a n menos 1, a 2, a 1, a 0, se llaman coeficientes. ¿Bien? Coeficientes o constantes, como es el caso de a sub 0. Las x vendrían a ser las variables o las incógnitas. Cada partecita esta se denomina término. ¿Bien? Vendría a ser un producto entre el coeficiente y la incógnita. Por ejemplo, 3x al cuadrado, 3x, 5x a la cuarta. Bueno, cada eso es un término. ¿Bien? El polinomio está formado por una determinada cantidad de términos que se están multiplicando, sumando o restando. Ese valorcito, que vendría a ser x a la n, el mayor exponente de n, es el que nos da el grado del polinomio. ¿Bien? Es el exponente más alto. Si yo digo un polinomio de grado 4, quiere decir que el exponente más alto que va a tener la incógnita es 4. De allí para abajo. Un exponente de grado 2 es una ecuación cuadrática. ¿Bien? Un exponente de grado 3 tendría a ser una ecuación cúbica. Siempre el exponente más alto de ese polinomio se denomina grado del polinomio. Y se escribe de esta manera. Grado del... Bueno, el polinomio, el polinomio siempre lo expresamos como p de x, q de x, t de x, dependiendo las palabras, letras, cualquier letra, y lo de adentro, obviamente, que es la incógnita. Si en el caso de que el polinomio sea, por ejemplo, la incógnita sería s, sería p de x acá adentro. Si la incógnita sería t, ponemos acá una t ahí adentro. ¿Bien? Y ese coeficiente, que es a la n, se denomina el coeficiente principal. ¿Bien? El coeficiente principal es el numerito que acompaña a la incógnita con mayores pones. Estamos hasta acá. ¿Quién vio polinomios en esta secundaria? Nosotros. Bien, usted sí, obvio. Bien. Estamos siempre muy acostumbrados a trabajar con polinomios, en realidad, porque cuando ya trabajamos con ecuaciones cuadráticas, son polinomios. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir. Podemos tener un polinomio completo, el polinomio completo es el que tiene todos los términos. ¿Bien? El término independiente, el término lineal, el término cuadrático, el término cúbico, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el término independiente, que es un numerito solo, después un número multiplicado a la x, un número multiplicado a la x al cuadrado, un número multiplicado a la x al cubo. ¿Bien? Esos son los polinomios completos, que tienen todos los términos. Pero también existen los polinomios incompletos, que son aquellos que, por ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 3. Ahí nos falta el término lineal, el que tiene la x elevada a la 1. ¿Bien? Eso se llama polinomio incompleto. Y para completar ese polinomio, los términos que faltan se agregan con coeficientes ceros. Por ejemplo, si tenemos 2x al cuadrado más 3, y tenemos que completar ese polinomio, pondríamos 2x al cuadrado más 0x más 3. ¿Bien? Hay algunas operaciones que requieren que los polinomios estén ordenados y completos, por eso aclaro esto. Y el polinomio ordenado es cuando los exponentes van creciendo o decreciendo. ¿Bien? 4, 3, 2, 1, 0 o 0, 1, 2, 3, 4. Por lo general se utiliza decreciendo. ¿Bien? Por lo general se expresa como estamos acostumbrados a las ecuaciones cuadráticas, que es x al cuadrado, después el término con x solo y después el término sin x. ¿Me siguen? Por ejemplo, yo tengo este polinomio 4x a la 6 más 3, menos 2x al cuadrado. ¿Este polinomio está completo? No. No. Le faltan un par de términos. Ni tampoco está ordenado dentro de lo incompleto, quizá tampoco está ordenado. Entonces vamos a completarlo y a ordenarlo. El exponente más alto es 6. ¿Bien? Entonces lo ponemos primero. 4x a la 6. Después viene x a la 5. No tenemos, lo agregamos como un 0. Más 0, x a la quinta. Con x a la cuarta lo mismo, con x al cubo lo mismo. ¿Bien? Ahora viene x al cuadrado que lo tenemos, entonces lo colocamos. menos 2x al cuadrado. Término lineal no tenemos, entonces lo agregamos con un 0. Y finalmente el término independiente. ¿Bien? Esto sería completar y ordenar un polinomio. Si yo quiero ver el grado del polinomio, ¿cuál es el grado de este polinomio? 6. 6. Muy bien. El exponente más alto es 6, entonces ese va a ser el grado del polinomio. ¿Y el coeficiente principal? 4x a la 6. 4. 4 solo. El coeficiente principal es el numerito que acompaña al término principal. ¿Bien? No es 4x a la 6, sino solamente 4. Bueno. El valor de un polinomio. ¿Qué es el valor de un polinomio? ¿O cuál es? Es el valor que toma el polinomio cuando se reemplaza la incógnita por algún valor numérico. ¿Bien? El polinomio va a tener valor solamente si se reemplazan los valores de la incógnita. Si se reemplazan los valores de X. Entonces, vamos a decir que el valor del polinomio es P de A. ¿Qué quiere decir? A cada incógnita la reemplazamos por A. Un polinomio va a tener distintos valores según el valor que vaya tomando la incógnita. Por ejemplo, hallamos los valores de T de S cuando S es igual a 2, cuando S es igual a 0 y cuando S es igual a menos 2. ¿Bien? Y esto es T de S. Entonces, simplemente lo que hago es reemplazar A de S primero por 2, después por 0 y después por menos 2. Si reemplazo por 2, me queda menos 5 por 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 3. ¿Bien? Serían los valores que va reemplazando acá. 2 al cubo es 8, entonces me queda menos 5 por 8, 2 al cuadrado es 4 y bueno, menos 3 que se copia tal cual está. Menos 5 por 8 es menos 40 más 4 4 al cuadrado y bueno, acá está mal esto. Esto es 41. ¿Bien? Está mal puesto este valor. Es 41. Después te da la 0, ¿qué le vas a acordar a esto? ¿Para hallar dónde conseguí? Claro, cuando calculábamos la ordenada al origen, hacíamos así, le damos valores a 0 a la incógnita. ¿Bien? Lo que hacemos ahora, como nos pide hallar el valor del polinomio cuando ese vale 0, ponemos 0 acá y 0 acá, entonces nos quedaría que el valor del polinomio cuando ese vale 0 es menos 3, que tendría a ser lo que era antes la ordenada al origen. Ahora es lo mismo, si esto fuera una función sería exactamente lo mismo, menos 3 es la ordenada al origen. Y después, menos 2, me queda... Ah, claro, porque esto es menos 40. Menos 5 por 8 es menos 40. Menos 40 más 4 menos 36 menos 3 menos 29. Está bien. Y acá tengo menos 5 por menos 8 porque menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda menos 5 por menos 8 más 40 más 4 más 44 menos 3 41. ¿Bien, chicos? ¿Está claro? Profeo, el menos 52 al cubo pasaría como 5 menos 5 por 8? Claro, porque acá es 5 por 2 al cubo. Ah, es decir, es 52. Sí. Esto, el 2 son dos cosas distintas, digamos, nada más que como no lo puse entre paréntesis, por ahí llama la confusión. Vendría a ser lo mismo que esto, nada más que en vez de tener menos 2, tenemos 2 y tenemos 0. ¿Bien? Pero recuerden que solamente podemos hablar del valor de un polinomio si nosotros, o el ejercicio, o alguien, le asigna un valor numédico al incógnito. Operaciones de polinomios. La suma. ¿Cómo se suman polinomios? Se suman los monomios semejantes. ¿Qué son los monomios semejantes? Los términos de igual grado. Los términos que tienen la incógnita elevada al mismo exponente se llaman monomios semejantes. 3x al cuadrado es el monomio semejante de 5x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, simplemente lo que hacemos es sumar todos los monomios semejantes. La suma y la resta va más o menos parecido, digamos, porque convengamos que nosotros podemos sumar la suma es 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado, digamos. ¿Bien? Nada más que acá se refiere a dos polinomios enteros sumándose. El grado del resultado es igual al grado de polinomios de mayor grado porque los grados de los polinomios no se modifican en la suma. ¿Bien? Entonces, si uno de los polinomios es de grado 6 y el otro es de grado 2 en el resultado vamos a tener un término de grado 6. Por eso el resultado va a tener el mismo grado que el polinomio de mayor grado. Vemos un ejemplo. Yo tengo P y tengo Q. Lo que yo tengo que hacer es sumar esos dos polinomios. Si yo sumo esos dos polinomios, escribo el primero más escribo el segundo tal cual. ¿Bien? Porque está sumando. Entonces, si yo acá pusiera paréntesis más paréntesis cuando saco los paréntesis el segundo polinomio queda con los mismos signos que traía originalmente. Entonces, simplemente copio uno y seguidito copio el otro. ¿Bien? Si acá no fuera negativo pongo más y lo que hay después. ¿Bien? Y ahora empiezo a agrupar según los monomios semejantes. El más alto, bueno, por ejemplo, acá empiezo sumando los más, los términos independientes. Dos menos cinco es un término independiente. Después, con X solo tengo un medio y tres medios. Con X al cuadrado tengo solamente menos tres medios y de X al cubo tengo menos tres cuartos. ¿Bien? Y termino de sumar. Dos menos cinco me queda menos tres. Un medio más tres medios me queda dos. No nos tenemos que olvidar de la X. Y esto queda tal cual está porque no interviene, digamos, por así decirlo, en la suma. Menos tres medios X cuadrado menos tres cuartos X al cubo. ¿Bien? Ese sería el resultado de la suma de estos dos polinomios. No es necesario que lo agrupen así. ¿No? Eso se termina haciendo como mentalmente. Siempre hacemos dos menos cinco menos tres un medio X más tres medio X dos X. ¿Bien? Es como que este pasito lo obviamos muchas veces. Pero bueno, para arrancar está bueno que lo hagan de esta manera. Y fíjense cómo este era de grado tres y este era de grado dos pero el polinomio del resultado es de grado tres. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Yo no puedo ver la parte de abajo pero bueno. Ah, capaz que te la... ¿Ninguno puede verla? Ya veo que ninguno puede verla. Yo veo bien. Ah, bien. No, debe ser por la pantalla pero... Bueno. Con la resta pasa lo mismo nada más que restamos los monomios semejantes. ¿Bien? Pero el grado del resultado también sigue siendo el grado del polinomio mayor. Por ejemplo. Y esto es lo que decía recién. Yo ahora tengo que anotar el primero menos anotar el segundo. ¿Bien? Cuando yo quiero sacar los paréntesis este menos lo que hace es cambiarme todos los signos que están adentro. Entonces me va a quedar el primer polinomio igual y el otro va a cambiar todo de signo. Voy a tener menos seis menos ocho y más cuatro. ¿Bien? Esto es lo que hace este signo menos cambiarme el signo de lo que está adentro. Eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de restar polinomios. Una vez que yo hice esto ya sigo el mismo camino que para la suma. Voy juntando los monomios semejantes. Entonces me quedaría diez menos seis. Al cuadrado tengo solamente este. Entonces cinco al cuadrado. Al cubo tengo este y este. Entonces pongo menos nueve x al cubo más cuatro x al cubo. Y finalmente el término lineal que está solito menos ocho x. ¿Bien? Y ahora junto lo que tienen el mismo exponente sin cógnita. Diez menos seis me queda cuatro. Este está solito entonces me queda ah bueno lo acomodé. Traje el menos ocho x acá. Ahora sí seguimos con el cinco x cuadrado y finalmente el término que está al cubo que tengo dos menos nueve más cuatro me queda menos cinco x al cubo. ¿Bien? Lo único que hace en la suma y en la resta es sumar o restar los números que acompañan al incógnito. La incógnita queda tal cual está. Y como podemos ver este era de grado tres este de grado tres por lo tanto el resultado también va a ser de grado tres. ¿Bien? Con el producto también estamos acostumbrados ya a trabajar se multiplica cada término de px con cada término de qx. ¿Bien? Se multiplica todo con todo. El resultado en el caso de la multiplicación va a ser de grado igual a la suma de los grados de los polinomios. ¿Bien? Si yo tengo un polinomio de grado dos por un polinomio de un grado cuatro dos más cuatro seis entonces el resultado final va a ser de grado seis. Por ejemplo tengo que multiplicar estos dos polinomios los escribo así entre paréntesis los dos y empiezo. Esto 2x al cubo por 3x cuadrado. ¿Bien? 2x al cubo por 3x cuadrado. 2x al cubo menos x. Ya está con el 2x al cubo. Sigo con el menos 4x. Menos 4x por 3x cuadrado. Menos 4x por menos x. Y me queda el 1. 1 por 3x cuadrado y 1 por menos x. ¿Bien? Eso es como se opera con el producto. Ahora resolvemos esto. Cuando resolvemos esto lo que hacemos es multiplicar los dos números y sumar los dos exponentes. Entonces, 2 por 3 es 6 x a la 3 x a la 2 me da x a la 5. ¿Bien? 2 por menos 1 menos 2 x a la 3 por x x a la 4. Menos 4 por 3 menos 12 x por x al cuadrado x a la 3 menos 4x por menos x menos por menos más 4x al cuadrado 1 por 3x cuadrado me queda 3x cuadrado y 1 por menos x me queda menos x. ¿Bien? Acá se ve como justamente en el producto todo se multiplica con todo en algún momento se va a multiplicar el término de mayor grado de cada polinomio y al multiplicar el término de mayor grado de cada polinomio ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Justamente por eso el grado del resultado es la suma de los grados de los polinomios. ¿Bien? Acá cuando multiplicamos esto que son los que marcan el grado de cada polinomio original nos queda x elevado a la 3 más 2 x elevado a la 5 y ese sería el grado del polinomio del resultado. Finalmente lo que queda hacer es sacar los paréntesis. ¿Bien? Entonces me quedaría 6x a la quinta este más lo saco me queda menos 2x a la cuarta este más lo saco me queda menos 12x a la 3 más 4x al cuadrado a este 4 se suma con este. ¿Bien? Esto sería como una suma. Siempre que se hace producto se terminan sumando los monomios semejantes digan en este caso tengo 4x al cuadrado más 3x al cuadrado me da 7x al cuadrado y finalmente menos x. ¿Bien? Este es el resultado. ¿Está claro chicos? Sí, profe. Bien. El producto de polinomios no es complicado. Es siempre así. Lo que tiene el producto de polinomios que podemos cometer algunos errores sin querer digamos. Cuando tenemos polinomios muy largos terminamos teniendo un resultado con muchos términos y por ahí nos podemos olvidar de sumar uno de restar uno o le cambiamos el signo sin querer. Por eso lo importante cuando multiplicamos polinomios es hacerlo lo más lento posible para no equivocarnos digamos. Pero en realidad no es difícil es siempre así. Bueno. Yo le voy a mostrar un video o sea mañana le voy a subir un video donde se explica bien esto ¿Qué pasa cuando tenemos tres polinomios? Nosotros en la secundaria le decíamos a esa clase de procesos chorinomios de lo largo que eran. Sí, realmente son chorinomios pero si yo acá tuviera otro polinomio ¿cómo opero? Y multiplicas primero los dos y después multiplica el otro por el que queda y así. Claro o sea si acá yo tuviera otro polinomio primero multiplico estos dos y al resultado que vendría a ser este lo multiplico por el otro y ahí es donde llego como hice Iván a un chorinomio porque me queda un polinomio re largo. Pero bueno es atención solamente eso prestar atención y también hay gente que trató de simplificar un poco la vida y nos pasaron fórmulas de productos especiales ¿bien? Por ejemplo cuando tengo el cuadrado de un binomio esto al cuadrado es lo mismo que decir x más a por x más a ¿bien? O sea cuando algo está elevado al cuadrado vendría a ser esto por esto ¿bien? en vez de hacer esto por esto directamente aplicamos la fórmula del cuadrado de un binomio que es x al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado lo mismo pasa con el cubo de un binomio vendría a ser x más a por x más a por x más a y ahí tendríamos un chorinomio digamos porque tendríamos que hacer x más a por x más a y al resultado multiplicarlo por x más a entonces en vez de hacer todo eso aplicamos la fórmula del cubo de un binomio que es el primero al cubo más 3 por en este caso el segundo es lo mismo digamos 3 por el primero al cuadrado por el segundo más 3 por el segundo al cuadrado por el primero más más el segundo al cubo bien es muy parecido a este esto de que sale justamente de multiplicar de multiplicar x más a por x más a y al resultado multiplicarlo por x más a el primero al cubo 3 por el primero por el segundo al cuadrado más 3 por el segundo por el primero al cuadrado por el segundo más el segundo al cubo y después a la diferencia de cuadrados que esto ya lo vimos en alguna oportunidad que es cuando tengo por ejemplo x más a por x menos a si yo tengo un producto de una suma y una resta de los mismos de lo mismo puedo aplicar diferencia al cuadrado que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado bien esto un poco más nos hacen agilizar un poco el trabajo digamos cuando nos topamos de algo de este tipo bien claro con productos bueno seguimos división bien la división de polinomios se desarrolla de la misma forma que en los números reales o mejor dicho que en los números naturales cuando estábamos en tercer grado creo bien la particularidad de la división es que el grado del resultado es igual a la resta de los grados de los polinomios originales en la multiplicación sumamos los grados acá lo restamos vamos a la división del segundo grado yo tenía el dividendo el divisor bien el cociente lo multiplicaba por el divisor lo que me daba lo ponía acá abajo lo restaba y me quedaba un re bien si el resto era cero ¿qué decíamos? era una división exacta que es una división exacta y que B es divisor de A o que A es múltiplo de B bien si R distinto que cero no es una división exacta voy a tener un número con decimales ¿bien? pero si R distinto que cero para que yo no siga dividiendo ¿qué tenía que pasar con R para terminar ahí y que realmente sea el resto? agregar decimales no sin hablar de decimales antes tercer grado segundo grado no sabíamos que existían los números con decimales nosotros multiplicábamos acá que si yo por ejemplo 54 53 tiene que ser menor que B muy bien o sea yo cortaba la división cuando el resto era menor que B si el resto era mayor que B yo seguía dividiendo ¿bien? y lo mismo pasa acá también decíamos que A es igual a B por C más el resto ¿se acuerdan? esto lo vimos en la primera clase lo mismo sucede acá nada más que yo en vez de tener A voy a tener P de X en vez de tener B voy a tener Q de X voy a tener el polinomio que va a ser el cociente y el resto si el resto es igual a 0 voy a decir que Q de X es divisor de P de X y si el resto distinto es 0 para yo no seguir la división lo que tiene que pasar es que el grado del resto sea menor al grado del divisor ¿bien? si acá me queda X cuadrado y acá me queda X yo puedo seguir dividiendo si acá me queda X y acá me queda X cuadrado ya no puedo seguir dividiendo ¿bien? y de la misma forma lo expresamos el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto ¿bien? yo después de realizar una división puedo corroborarla justamente haciendo esto multiplicando el divisor por el cociente que obtuve sumándole el resto me tiene que dar el polinomio original ¿bien? vamos a ver un ejemplo bueno no sé estos números que quedaron sin animación vamos a ver de qué era lo aplico como la división de segundo grado ¿bien? ahí está 8X al cubo más 2X cuadrado menos 2X más 5 las dos rayitas y el divisor y ahora empiezo tengo que buscar un número en realidad un número un monomio un coeficiente por una incógnita que multiplicado a 2X cuadrado me dé 8X al cubo ¿bien? ¿cuál sería ese número? ese monomio 4X 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 ¿bien? si yo hago 4X por 2X cuadrado me va a dar 8X al cubo ¿bien? entonces dejo 4X y sigo como la división primero hago 4X por 1 lo que me va a dar 4X lo pongo acá abajo 4X por X me va a dar 4X cuadrado y 4X por 2X cuadrado me va a dar 8X cuadrado ¿bien? a esto lo resto 8X al cubo menos 8X al cubo es 0 ¿bien? se me anula justamente eso es lo que yo busco cuando elijo poner acá 4X 2X cuadrado menos 4X cuadrado 2X cuadrado 2X cuadrado menos 2X perdón menos 2X menos 4X menos 6X acá hay un error a ver lo vamos a mejorar menos 6X ¿bien? ahora lo que tengo que buscar bueno una vez que me dio menos 6X ¿qué hago? bajo el 5 o hago 5 menos 0 es 5 listo bajo el número que me quedaba ahora tengo que buscar un número que multiplicado a 2X cuadrado me dé menos 2X cuadrado ¿cuál es ese número? menos 1 menos 1 entonces pongo menos 1 menos 1 por 1 menos 1 menos 1 por X menos X menos 1 por 2X cuadrado menos 2X cuadrado ¿bien? resto esto ese término se me anula me queda menos 6X menos 6 menos menos X acá me queda menos por menos más me quedaría menos 6X más 1 que acá va a tener un error ahí lo vuelvo a notar porque iba a arrastrar el error menos 6X más X me queda menos 5X y 5 menos menos 1 me queda más 6 ¿bien? esto ¿puedo seguir dividiéndolo? no no puedo agregar ningún valor acá que multiplicado acá me dé menos 5X no no sería un polinomio porque yo lo que tendría que hacer acá es multiplicar por un exponente negativo digamos ¿bien? entonces llegamos a lo que le dije antes el grado del divisor es mayor al grado del resto entonces no puedo seguir dividiendo y ahí lo termino ¿bien? esto se llama cociente esto es SDX el cociente y esto es el resto ¿bien? si yo tengo que expresar esto me quedaría el polinomio dividiendo 8X al cubo más 2X cuadrado menos 2X más 5 igual al divisor 2X cuadrado más X más 1 menos es por digo el cociente 4X menos 1 más el resto acá hay un error que es el error que yo corrí acá ¿bien? es una forma de expresar por definición la definición una forma de expresar la división por definición de los polinomes ahí hicieron una pregunta en el chat a ver creo que ahí en menos 6 aquí ¿acá? no porque tengo menos 2X menos 4X este menos me cambia este signo entonces me quedaría menos 6X y Melina no hay ningún problema yo después los corrijo a eso lo que pasa que el teclado numérico que toma al punto como punto de separador de mil o al punto como coma entonces ahí hay una diferencia en la respuesta de los cuestionarios pero eso depende de cada de cada computadora digamos sí Dylan o lo que vos podés hacer si vos no querés restarlo acá si no es así tenés que poner el mismo número acá y restarlo o en vez de restarlo al valor que te da acá cambiarlo de signo acá o sea hacer 4X por 2X al cuadrado y en vez de poner 8X poner menos 8X al cubo yo lo que hago es al producto que me da acá lo copio tal cual acá y lo resto si no como te digo al producto que te da acá lo cambias de signo y lo que pones acá abajo y acá lo sumas cualquiera de las dos formas se puede hacer bien si ustedes quieren corroborar como les decía antes que la división la realizaron bien ¿qué hacemos? multiplicamos estos dos polinomios a lo que nos da le sumamos esto y nos tienen que dar el dividendo de la división ¿bien? bueno en este caso el cociente que vendría a ser el resultado de la división yo les había dicho que era la resta de los otros dos grados si yo tengo de grado 3 menos de grado 2 ¿cuál va a ser el cociente de la división? grado 1 y es lo que se puede ver acá ¿bien? y por otro lado también había dicho que el grado del resto tiene que ser menor al grado del cociente el grado del resto es 1 el grado del cociente es 2 ahí se ve como el grado del resto es menor al grado del cociente ¿bien? ¿está más o menos claro chicos? sí bien esto de todo modo voy a armar un video explicándolo detalladamente ¿bien? ahora hay un caso especial donde yo puedo realizar la división de otra forma ¿y cuál es ese caso especial? tengo un caso especial que según la forma que tiene el divisor puedo no aplicar esta división tradicional sino aplicar otra ¿el problema esto es? no Ruffini 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 ¿bien? Ruffini se aplica cuando yo tengo como divisor x menos un número x y dado 1 ¿bien? o sea sin exponente solamente la x más o menos un número se aplica Ruffini ¿bien? nosotros lo que tenemos que pensar es que el divisor de Ruffini es de esta forma x menos a entonces entonces si yo tengo este polinomio mi divisor es este polinomio ¿puedo aplicar Ruffini acá? muy bien para aplicar Ruffini hago las dos rayitas coloco solamente los coeficientes 4 5 menos 1 y 12 solamente los coeficientes no pongan las x y después lo que hago es si si no está completo digamos hay que completarlo para poner arriba se ordena y se completa Ruffini bueno tanto las dos divisiones la común o esta tiene que tener ordenados y completos los dos polinomios ¿bien? en caso de acá por ejemplo yo no tuviera el 5x al cuadrado acá pongo cero ¿bien? y lo mismo en el caso de la otra división lo que me tengo que fijar es que acá lo expresa como x menos a yo solamente tomo el valor de a por lo tanto hay este valor yo le cambio de signo y en vez de poner menos 2 pongo 2 una vez que yo armé la grillita bajo el primer número este 4 lo bajo acá y hago 4 por 2 4 por 2 me da 8 lo coloco ahí 5 más 8 3 13 por 2 26 lo coloco acá menos 1 más 26 25 25 por 2 50 que lo coloco acá 50 más 12 60 60 esto acá es el resto ¿bien? de la división de Rufín y esto acá es el cociente que yo lo tengo que armar bien ahora con x ¿cómo lo hago? el primer número va a tener un exponente menos que el original si nosotros vamos a los grados del polinomio como vimos en la división decíamos que el resultado era el grado del dividendo menos el grado del divisor en este caso sería 3 menos 1 de grado 2 por eso acá pongo 4x cuadrado siempre como en Rufini el divisor es lineal digamos es de grado 1 ese x elevado a la 1 siempre cuando aplico Rufini el cociente de Rufini va a ser de un grado menos que el original ¿bien? que el dividendo entonces simplemente copio cada numerito con la incógnita que le corresponde 4x cuadrado 13x más 25 ¿bien? en cada coeficiente voy bajando un grado y este es el resto y el resto siempre cuando aplico Rufini va a ser un número ¿bien? hay un caso especial de Rufini que es cuando en vez de tener x menos a tengo ax más b ¿bien? en ese caso hay que sacar factor común y hacer unos artilugios matemáticos pero eso lo explico bien en un video y después está también el teorema del resto ¿cuál es el teorema del resto? alguien lo nombró bueno el teorema del resto me dice dice que si yo tengo esta división ¿bien? un polinomio dividido a un divisor de este tipo si yo valorizo el polinomio en este valor recordemos ese valor cambiado de signo que es el que coloco con Ruffini voy a obtener como valor del polinomio el resto ¿bien? quiere decir que si yo en este caso mi valor de Ruffini es 2 ¿bien? pongo donde está la x pongo 2 debería llegar a este valor como resultado eso es lo que dice el teorema del resto el valor del polinomio va a ser igual al resto cuando yo valorizo ese polinomio en la raíz que presenta no en raíz el número que presenta Ruffini ¿estamos? esto lo vamos a ver bien detalladamente en un videito incluso le voy a explicar por qué es importante el teorema del resto a la hora de buscar raíces de un polinomio ¿bien? y ahora vamos con eso las raíces de un polinomio ¿cuáles son las raíces de un polinomio? ¿cuáles son las raíces? son los valores de x que igualan a cero el polinomio claro son los valores de x que me dan como valor de polinomio cero cuando nosotros buscábamos las raíces de una cuadrática que aplicábamos la resolvente lo que buscábamos eran los dos valores de x que hacían que mi polinomio que mi cuadrática sea igual a cero por eso para calcularlo igualábamos a cero la ecuación ¿bien? ahora eso es lo que vimos el valor de x que hacen que el valor del polinomio sea igual a cero ahora ¿cuántas raíces tiene un polinomio? igual según el cuadrado ¿cómo? depende el número del exponente de mayor grado claro tiene tantas raíces como grado sea el polinomio cuando yo tenía una ecuación lineal que fue lo primero que empezamos a ver teníamos una sola raíz cuando teníamos una ecuación cuadrática teníamos dos raíces ¿bien? y así sucesivamente yo voy a tener tantas raíces como grado al polinomio tengo un polinomio de grado 6 voy a tener seis raíces ¿bien? esas raíces pueden ser iguales o distintas y pueden ser reales o imaginales ¿bien? recuerden que había veces que aplicábamos la resolvente y nos daba el discriminante que era la parte de abajo de la raíz nos daba negativo entonces decíamos que no no tenía raíces reales esa cuadrática lo mismo pasa con las polinomias ¿bien? pueden tener raíces reales o imaginales por ejemplo si yo tengo x al cuadrado menos 2x al cubo yo lo que puedo hacer acá es sacar factor común ¿se acuerdan que esto lo hacíamos cuando tenía una cuadrática incompleta? sacamos factor común de x de menor grado ¿bien? me queda x al cubo por x menos 2 x sería lo que queda después de esto x a la cuarta dividido x al cubo me queda y cuando sacamos raíces decíamos que esto era igual a 0 y que esto es igual a 0 ¿bien? si esto es igual a 0 x es igual a 2 esa es una raíz y las otras raíces ¿cuántas raíces tiene que tener este polinomio? 4 4 esta es una raíz y las otras 3 las otras 3 son estas yo tengo 3 raíces que son iguales a 0 y una raíz que es igual a 2 ¿bien? si el polinomio es de grado 4 yo tengo 4 raíces 0, 0, 0 y 2 también puede pasar en otro caso por ejemplo que tengamos x menos 2 al cuadrado bueno eso me indica que tengo 2 raíces iguales a 2 ¿bien? recuerde que siempre que tengo la x solita multiplicando esa raíz es de grado 0 y el exponente que va a tener esa x que está solita multiplicando me va a dar cuántas raíces de grado 0 tengo después los otros salen simplemente de hacer esto ya nos vamos a acostumbrar a trabajar siempre que expreso un polinomio como por sus raíces digamos siempre pongo x menos el valor de la raíz ¿bien? si yo digo expresar el polinomio que tiene estas raíces y ustedes no saben esto esto no lo hicieron no lo vieron ustedes tienen solamente esto ¿qué hacen? me tienen que poner x esta solita o ponemos x menos 0 por x menos 0 por x menos 0 lo que nos va a quedar 3x solita multiplicándose lo que es igual a x al cubo por x menos 2 eso lo vamos a ver ahora más detallado más explicado en fin la raíz de un polinomio son los valores que toma x para que el polinomio sea igual a 0 ¿cómo se calcula la raíz del polinomio? si es de grado 1 el polinomio sería una ecuación lineal ¿cómo la calculo? resolviendo despejando x ¿bien? si es de grado 2 el polinomio ¿cómo lo resolví? resolvente muy bien con la resolvente ¿y si es de grado 3? ¿alguno sabe? ¿o más? ¿de grado 3 o más? estamos un factor común como recién de grado 3 o más se pueden se pueden hacer varias cosas ¿bien? ¿puedo aplicar por ejemplo que esto lo vamos a ver bien en un video lo que es el teorema de Gauss el teorema del resto junto con Ruffini y ahí podemos encontrar todas las raíces del polinomio o también lo que podemos hacer es sacar factor común nosotros cuando sacamos factor común estamos factorizando ¿bien? pero supongamos pero supongamos que lo sacamos con lo otro yo voy a encontrar todas las raíces y puedo expresar este polinomio que es el polinomio original que tiene si es de grado n tiene n raíces ¿bien? x1, x2 si yo expreso este polinomio como producto de sus raíces me quedaría expresado así el coeficiente principal por x menos la primera raíz siempre cambia de signo x menos la segunda raíz x menos la n menos 1 raíz y x menos la enésima raíz ¿bien? siempre lo que tengo que hacer es a la raíz que me dio cambiarla de signo ¿por qué? porque yo tengo que anular el polinomio ¿bien? si a mí me dio 2 bueno x va a valer 2 en algún momento entonces si x va a valer 2 y ese 2 me tiene que anular al polinomio tiene que estar restada por ese valor entonces si a mí me dio 2 acá pongo menos 2 2 menos 2 me da 0 se me anula este esta parte del producto por lo tanto todo va a ser igual a 0 si a mí la raíz me dio menos 5 acá no pongo menos 5 pongo más 5 cambiado de signo para que cuando la raíz tome valor menos 5 me quede menos 5 más 5 0 se me anule esto y por lo tanto se me anule todo el polinomio ¿bien? esa es una forma de expresar el polinomio como producto de sus raíces esto que es como yo expreso las raíces se denomina polinomio primo ¿bien? si yo expreso un polinomio como producto de sus polinomios primos ¿a qué le hace acordar? descomposición en factores primos bien ¿y qué qué hacíamos con los números hacíamos eso ¿cabamos números primos y cómo le llamábamos a todo eso? más que descomposición factorización factorización nosotros llamábamos que cuando un número lo descomponíamos como producto de sus números primos divisores primos factorizamos un número lo mismo es con los polinomios esto es una forma de factorización de polinomios ¿bien? cuando yo digo factorizar un polinomio me estoy refiriendo a esto ¿bien? a expresar el polinomio como producto de sus raíces puede ser que lo haga primero encontrando las raíces como en el caso si aplicamos la resolvente o si aplicamos el teorema del resto con Ruffini que lo vamos a ver en un videito o puede ser que simplemente lo hago factorizándolo ¿bien? sacando factores comunes o utilizando otras herramientas de factorización esta es la factorización expresar el polinomio como productos lo que después me va a ser más fácil saber cuáles son las raíces ¿bien? si yo en vez de encontrar las raíces y factorizar el polinomio lo primero que hago es factorizar el polinomio me va a ser muy sencillo encontrar las raíces porque ¿cuáles son las raíces? las que me alulan cada producto ¿bien? entonces si tengo x menos 3 la raíz va a ser x igual a 3 si tengo x más 1 tercio la raíz va a ser menos 1 tercio ¿bien? entonces se puede ir encontrar las raíces para factorizar el polinomio o factorizar el polinomio para encontrar las raíces ¿me siguen? yo creo que no tuvo que haber dejado esta unidad para lo último ¿vos decís que no? no no ni a ella lo que pasa es que no nos daba el tiempo o sea como teníamos una semanita cortita en el medio y todo eso no podía aplicar esto en una semana de 3 días ahí en esa semanita cortita tuvo que haber entrado trigonometría sí igual el otro también entraba bien pero bueno en fin la forma más sencilla de factorizar un polinomio es la factorización de polinomios tiene una aplicación muy importante que es para simplificar polinomios racionales ¿qué quiere decir esto? cuando tengo un polinomio o sea una fracción donde lo de arriba es un polinomio y lo de abajo es un polinomio ¿bien? esto lo van a usar mucho en análisis 1 cuando vean límites forma de resolver límites es factorizar el numerador y factorizar el denominador y ver que se cancela bueno para eso es importante la factorización de polinomios y para eso es importante que lo entiendan como les dije recién ¿cómo podemos factorizar un polinomio? encontrando sus raíces ponemos x menos la raíz x menos la raíz x menos la raíz sacando factor común como pasó en el primer ejemplo que saqué factor común x cuadrado o x al cubo me quedaba x menos 2 una cosa así sacando factor común en grupos ¿bien? acá también me va a quedar dos un producto de dos términos digamos encontrando un trinomio cuadrado perfecto o sea darme cuenta que el polinomio es un trinomio cuadrado perfecto y expresarlo como el cuadrado dominomio o encontrar en el polinomio un cuatrinomio cubo perfecto y expresarlo como el cubo dominomio ya vamos a ver ejemplos o la diferencia de cuadrados ¿bien? la diferencia cuadrada es la más fácil de darte cuenta a ver vamos a ver por ejemplo yo tengo 4x a la 3 y al cuadrado menos 2x al cuadrado y más 8 sobre 9x a la 6 z y a la quinta bueno esto no es un polinomio típico que vamos a ver simplemente es un ejercicio para ver cómo sacamos factor común ¿qué es el factor común? es un término que se repite en absolutamente todos los términos bien es un término que tenemos en todos los términos y eso lo sacamos afuera para que cada terminito nos quede más chiquitito y más lindo ¿bien? ¿qué hay acá que ser? es que está en todos x al cuadrado e y x al cuadrado e y acá si tomo x al cubo acá x al cubo no hay y al cuadrado acá tampoco está entonces lo que se repite en todo y más chico digamos es x al cuadrado e y y le podemos sumar este 2 si queremos o no bien supongamos que sacamos todo 2 x al cuadrado e lo pasamos adelante y me queda eso por bien lo saco adelante y después enseguida esto lo multiplico por lo que no está en el factor común en este caso para hacer eso básicamente lo que tenemos que hacer es dividir cada término por esto como si fuera una fracción dividimos esto por esto por esto y por esto bien así nos va a ser más fácil darnos cuenta supongamos que esto es una fracción esto es una fracción y esto es una fracción bien ahora cuando dividimos tenemos x al cubo y abajo x al cuadrado entonces este x al cuadrado se me va no se me va ahí va se me va y me lleva una de dos si acá tengo dos x me va a llevar dos x de las tres que tengo acá arriba si acá tengo una y me va a llevar una de las y que tengo acá arriba entonces me va a quedar una sola y bien y si acá tengo un dos cuatro dividido dos es dos entonces más o menos esa forma es la que se forma el polinomio que queda después de sacar factor común tenemos que poner lo que queda a cuatro le resté dos o sea le saco dos me queda dos x al cubo dividido x al cuadrado x y al cuadrado dividido y y bien menos en este caso está el menos ahí entonces pongo directamente menos acá tengo exactamente lo mismo entonces ¿qué número va acá? un uno porque estoy dividiendo algo por lo mismo por lo tanto el resultado va a ser uno y lo mismo hago acá dos ocho dividido dos me queda cuatro cuatro novenos nos olvidemos del nueve y después x a la seis dividido x al cuadrado ¿cuánto me queda? cuatro x a la cuarta z hay algo de z abajo si hay algo que está acá que yo no lo saqué en factor común ¿qué hago? lo dejo tal cual como está y la i me va a quedar con qué exponente cuatro también muy bien y a la quinta dividido i me queda i a la cuarta ¿bien? esto sería un polinomio factorizado ¿bien? donde nosotros sacamos factor común y nos quedó todo esto la forma de corroborar esto siempre es volver al original o sea multiplico esto y me tiene que dar obviamente el original sino en algo le erré vamos a ver este ejemplo ¿qué puedo hacer ahí? factor común en grupo ¿y qué saco? acá tengo 3x y acá tengo 3a acá tengo ab y acá tengo bx acá tengo nx y acá tengo na ¿qué es lo que está a veces y a veces no? fíjense la a y la x la a y la x entonces saco factor común x si saco factor común x me va a quedar 3 más n menos 2b ¿bien? más más a a que saco factor comuna me queda 3 más n también que está acá menos 2b ¿y ahora ¿y ahora qué falta? ¿falta algo o ahí ya está? los dos términos que te quedan afuera se agrupan en uno y los que están adentro se lo colocan como un solo término no me falta bien vuelvo a sacar factor común ahora si yo me fijo tengo x multiplicado a algo y ha multiplicado a ese mismo algo entonces ese mismo algo yo lo puedo sacar factor común ¿bien? 3 más n menos 2b es nuevamente factor común y va a estar multiplicado a qué? a lo que me resta de acá que va a ser x más lo que me resta de acá que va a ser a ¿bien? esto vendría a ser sacar factor común en grupos encontrar un producto de dos polinomios digamos el factor común lo que nos hace es un polinomio y un monomio el factor común en grupo tenemos dos polinomios ¿bien? obviamente para chequear esto multiplico cada valor de este polinomio por cada uno de este polinomio y tengo que obtener obviamente el original ¿bien? acá x al cuadrado más 10x más 25 ¿qué hago? ¿puedo sacar factor común? no y por grupo tampoco lo que puedo hacer cuando tengo una cuadrática son tres pasos aplicar la regla de Ruffini que la vamos a ver en un video en realidad es con el teorema de Gauss Ruffini teorema del resto vamos a poner Ruffini ¿bien? y ahí encontramos las raíces podemos buscar otro método que es ¿qué hacíamos cuando teníamos una ecuación cuadrática? la resolvente ¿aplicar la resolvente? puedo aplicar la resolvente y al resultado que me dé ponerlo como x menos el resultado por x menos el resultado digamos así se expresaría si lo haría por la resolvente o puedo ver si no es parte de un producto especial ¿bien? cuando yo tengo un trinomio y tengo un término al cuadrado y un término independiente puedo chequear antes de hacer este lío si no es un si no es un trinomio cuadrado perfecto para eso en primer lugar busco cuál sería este término si no estuviera al cuadrado por lo tanto hago su raíz cuadrada la raíz cuadrada de x al cuadrado ¿cuánto es? x x ¿bien? el término siempre que acá haya un exponente par y sea un trinomio puede llegar a ser un trinomio cuadrado perfecto después lo mismo hago de este lado ¿bien? si es un trinomio cuadrado perfecto este término sería el segundo término al cuadrado ¿cuál es el cuadrado de 25? 5 y finalmente estos dos valores estos dos valores vendrían a ser los que forman parte del binomio al cuadrado ¿bien? el primer término y el segundo término ¿cuál era el término del medio? cuando hacíamos el cuadrado de un binomio nos quedaba el primero al cuadrado el segundo al cuadrado y en el medio nos quedaba por el primero por el segundo en este caso nos tendría que quedar 2 por x por 5 para que sea justamente el trinomio cuadrado perfecto 2 por x por 5 ¿cuánto es? 2 x 10 x ¿bien? ¿es lo que tengo acá? si el binomio es un cuadrado o sea el binomio sería x más 5 el término del medio debería ser 10 x ¿es lo que tengo acá? sí sí entonces ¿cómo expreso este polinomio factorizado dándome cuenta que es el trinomio cuadrado perfecto ¿cómo lo expreso? en vez de expresar x cuadrado más 10 x más 25 ¿a qué es igual eso? a x más 5 al cuadrado muy bien x apá x más 5 todo esto al cuadrado ¿bien? acá tengo 0,01 por al cubo 300 b al cuadrado por a menos 1000 b al cubo menos 0,3 al cuadrado b en un polinomio común y corriente que yo le puedo llegar a dar a ustedes o va a existir a o va a existir b ¿bien? que no se va a llamar mi a ni b se va a llamar x ¿bien? por ahí son un poco más sencillos que este caso pero acá lo que yo tengo es un cuatrinomio tengo cuatro términos ¿bien? este término por lo menos la incógnita está al cubo y este término por lo visto la incógnita está al cubo acá tengo un cuadrado y solita y acá un cuadrado y solita ¿qué puede llegar a ser? de igual forma ¿no? de igual forma supongamos que esto es x ¿bien? y que el polinomio sea de este estilo pero con esto al cubo y acá otro término también lo puedo resolver por Ruffini ¿no? también lo puedo resolver por Ruffini Ruffini vendría a ser básicamente la resolvente de las ecuaciones cuadráticas ¿tiene pinta de ser un cuatrinomio cubo perfecto? claro esto tiene pinta de ser un cuatrinomio cubo perfecto si es un cuatrinomio cubo perfecto este término que nos dice ahí al cubo debe ser uno de los que está expresado al cubo si yo hago esto la raíz cúbica de esto ¿cuánto me da? la raíz cúbica de 0,001 0,1 0,1 0,1 y A al cubo ¿cuánto me quedaría? si hago la raíz cúbica de A al cubo A A esto tiene pinta y después lo otro que tiene pinta es este que tengo la B al cubo ese término si yo le aplico la raíz cúbica ¿cuánto me quedaría? 10B menos 1000 B al cubo menos si aplico la raíz cúbica ¿cómo queda? ¿mino o más? menos 1000 al cubo raíz cúbica de 1000 10 y B raíz cúbica de B al cubo B bien estos serían los dos términos pero después tengo un término que va a ser igual a qué? A3 por el primero 0,1A por el segundo al cuadrado si es el segundo al cuadrado acá me va a quedar 100 B al cuadrado positivo porque menos por menos más para que no encuentro que estoy buscando que estoy buscando que estoy buscando acá vamos a sacar la cuchera bien a ver la raíz cúbica de 1000 10 y al cuadrado 100 ya este es uno de los términos bien si yo esto lo acomodo 3 por 0,1 por 100 cuánto me da? 30 30 A B cuadrado bien que es 30 A B cuadrado lo tengo yo ahí sí porque la profe lo cambió recién díganlo díganlo se dieron cuenta sí es esto bien y el otro término del cuatrinomio tiene que ser este 0,1 al cuadrado y el otro como está este 0,1 al cuadrado y el término de menos 10X tiene que quedar como menos 10X menos 10B menos 10X y nada menos 10B bien 0,1 al cuadrado ahí está sacamos un 0 de un lado y lo ponemos del otro 0,1 al cuadrado por 3 nos queda 0,03 A 3 y lo copiamos ay por Dios 3 al cuadrado no sí que está bien así esto chicos espera se lo acomodo un poco esto es por ¿no? o sea tiene que ser 3 por el primero en este caso 0,1 A al cuadrado por el segundo como está ¿bien? entonces 0,1 por A al cuadrado nos queda 0,01 al cuadrado por 3 0,03 al cuadrado por 10B esto es igual a 0,03 al cuadrado b y el signo este ¿cómo me quedaría? menos 0,03 al cuadrado b este ahora lo tenés que multiplicar por 10 claro ahí está 0,3 menos 0,3 al cuadrado por b este término está acá también yo me perdí un poco ahí donde dice 0,03 0,03 es 0,0 o sea es 3 3 por 0,01 al cuadrado o sea esto acá 0,01 a todo esto es al cuadrado ¿bien? igual que acá todo esto es al cuadrado menos 10 b todo es al cuadrado y me queda 100 b al cuadrado acá 0,1 que vendría a ser este término todo al cuadrado ahora entiendes 0,01 al cuadrado por 3 por menos 10b yo les hice un desastre chicos pero queda menos 0,3 al cuadrado b este término está acá por lo tanto esto es un cuatrinomio cubo perfecto ¿y cómo lo expreso? de la misma forma que la anterior pero en vez de un 2 un 3 muy bien de la misma forma que la anterior nada más que en vez al cuadrado al cubo entonces me quedaría 0,1 a es el primer término y el segundo término es menos 10b todo esto al cubo ¿bien? lo puedo expresar al revés ¿no? puedo expresar menos 10b más 0,1a me va a dar igual y la tercera y la última forma de factorizar es por ejemplo si yo tengo esto si yo tengo esto como les dije antes puedo aplicar lo de Ruffini lo puedo aplicar hasta llegar a una cuadrática y aplicar la resolvente o puedo ver si no puedo sacar factor común no puedo sacar factor común no puedo sacar factor en grupo no es un trinomio cuadrado perfecto ni es un cuatrinomio cubo perfecto entonces ¿qué les parece que es? diferencia de cuadrado es diferencia de cuadrado entonces esta diferencia de cuadrado ¿cómo la puedo expresar? lo que tengo que hacer es hallar la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de esto la raíz cuadrada de X a la cuarta ¿cuánto es? X2 puede ser muy bien X cuadrada y la raíz cuadrada de 16A a la cuarta ¿cuánto nos queda? nos va a quedar 4 o sea 16 al cuadrado es 4 y la raíz cuarta de A nos va a quedar A al cuadrado ¿bien? entonces ¿cómo expreso esto? el primero más el segundo por el primero menos el segundo sería X al cuadrado menos 4 por A al cuadrado por lo mismo lo mismo pero en vez de más en vez de menos más ¿bien? esto es la diferencia de cuadrado el primero más el segundo por el primero menos el segundo ¿bien? ahora esto puedo seguir factorizándolo esto acá yo puedo tomarlas como dos cuadráticas distintas ¿no? aplicar la resolvente en ambos casos y ver y seguir hallando las raíces ¿no? esto se sigue factorizando porque no tengo ninguno de los dos casos un polinomio primo tengo que seguir factorizándolo ahora esto si yo hago la resolvente me va a dar raíces imaginarias ¿cómo me doy cuenta de esto? porque si yo esto lo quiero calcular como hacíamos los sin aplicar la resolvente que despejábamos si esto nosotros lo igualamos a cero nosotros lo que nos queda es x al cuadrado igual a menos 4 por al cuadrado ¿bien? o sea yo tengo que pasar la raíz cuadrada acá y la raíz cuadrada de un número negativo ¿qué pasa? es imaginaria no existe es imaginaria por lo tanto siempre que tengo un polinomio de exponente par o sea la incógnita tiene un exponente par 2 4 6 8 10 y este término o sea un binomio la incógnita tiene un exponente par y el otro término es positivo eso tiene raíz imaginaria y queda expresado así ahora este acá ¿qué onda? ¿puedo seguir factorizándolo? ¿cómo? ¿con qué? ¿de qué manera? hay otra diferencia de cuadrados todavía muy bien si yo veo que en un binomio ambos son cuadrados y se están restando es una diferencia de cuadrados de acá a la china entonces esta diferencia de cuadrados la sigo factorizando ¿cómo me quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿o? 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 es x es x la raíz cuadrada de 4a al cuadrado es 2a entonces me queda x más 2a por x menos 2a ¿bien? y de esta forma sí ya estaría completamente factorizado el polinomio ¿el cual? una raíz es igual a qué esta raíz ¿cuál es? menos 2a menos 2a esa es una raíz la otra raíz la que sale de acá 2a 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 y acá tiene dos raíces imaginarias ¿bien? ¿por qué dos? porque acá tengo un cuadrado ¿bien? y si está el cuadrado tiene dos raíces y de esta forma llego a las dos imaginarias y a las dos reales ¿cuál era el grado del polinomio? 4 ¿cuántas raíces tengo? 4 4 4 esto no lo expreso como raíz porque son imaginarias entonces queda expresado así pero las dos raíces de acá más estas dos son 4 entonces ahí yo me doy cuenta que el polinomio está totalmente factorizado ¿está claro chicos? bueno lindo para divertirnos la última semanita de clases van a tener que estudiar lo que no estudiaron todo el mes en fin chicos subo video mañana operación operaciones de polinomios multiplicación productos especiales división Ruffini caso especial de Ruffini teorema del resto todo eso va a haber en dos videos mírenlos practiquen el miércoles tenemos clases y vamos a ver justamente hasta ese clases sería hasta el 7 bueno más o menos hasta el 7 después los otros son de factorización bien así que fíjense esos videos y hacemos los ejercicios que no sean de factorización el miércoles después del miércoles subo los videos de raíces de polinomio y factorización y hacemos los ejercicios que quedan estamos martes y jueves no tenemos clases martes y jueves no tenemos clases gauss sí también vamos a ver gauss porque gauss es importante para encontrar las raíces del polinomio por Ruffini así que bueno si quieren le paso esta presentación la paso a pdf y la subo también en la unidad 3 ahora en adelante todo en la unidad 3 estamos cuando se recupera todo el jueves jueves 11 todos los recuperatorios se recuperan el jueves 11 estamos alguna preguntita más este cuestionario los cuestionarios son el método evaluativo del seminario de matemática o o qué no si había un examen final no 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 el que aprobó el que aprobó los 5 cuestionarios ya ingresó a la facu va aprobó matemática digamos el que no aprobó alguno de los 5 o ninguno de los 5 los puede recuperar alguno o todos o los que necesite el jueves 11 profe y el cuestionario de polinomio ¿cuándo sería? el lunes que viene bueno ahora sí sería 8 me parece el lunes 8 el lunes 8 van a tener el cuestionario de polinomio y a la tardecita a las 8 menos cuarto vamos a reunirnos para ver si quedó alguna duda quién promocionó o sea promocionó quién aprobó quién no quién recupera quién no pero bueno chicos los libero así después siguen con lo que resta que terminen bien el día y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde nos vemos buenas tardes a las 9 y nos vemos